Y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu El Papu entra y gol, 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 gol El Papu Papu Gómez, alejando el Papu Gómez La camiseta de la Atalanta De Bérgamo De el Papu Gómez Una camiseta que no es de esta temporada nueva 2017-2018 Es de la temporada pasada pero que bien Merece la pena Traerla al canal, así que Vamos con ello Ya la he probado, como lo habéis visto, ya la he probado No me queda muy allá Me queda un poco apretada, pero bueno, es culpa mía Que tengo que bajar un poco de peso Aquí está chicos, aquí está Camiseta espectacular Del Atalanta Aquí está esta camiseta del Atalanta Como veis, bueno, la luz no hace mucha justicia A su calidad Comprada directamente de DHgate Como viene siendo habitual Como veis con el logo de Nike Ahí el escudo de la Atalanta Es sponsor de Mobus FM Y fijaros aquí en el detalle, por ejemplo Del cuello Como tiene el 1907 Que es la fecha de fundación Del Udinese O sea, en vez del Udinese Que digo yo, del Atalanta Coño, del Atalanta Talla XL Que bueno, talla XL Pero es muy pequeña Ya os lo digo yo Que me va muy apretada El parche del Calcio Que como veis ahí Sería 2016-2017 Que es un detalle Que me ha gustado mucho Que es el parche original ¿Vale? El parche original El sponsor de Suissegats Y el diseño Que es un diseño de catálogo De Nike Ya lo sabéis Pero que está muy bien Que es esa tonalidad Negra Como veis aquí en el pecho Que va difuminada Hacia el azul A mí se aprecia bien Es que Tengo unos problemas ahora con la luz Porque me está entrando la luz del día Estoy grabando Porque estoy de vacaciones Estoy intentando grabar vídeos Porque si no No tengo tiempo para grabar vídeos Y estoy con la luz Diurna Y me entra la luz Y la cámara la está pillando Y me está Me está jodiendo el plano Espero que la apreciéis bien Bueno Aquí tiene el La etiqueta de Autenticidad Entre comillas De Nike Dry Fit Pero como veis Aquí se aprecia Aquí sí que se aprecia bien el color El difuminado De las franjas De la camiseta de Udinese Ahí está Swiss Gas Del negro Hacia el azul Preciosa La verdad es que está preciosa Está muy bien lograda Para el precio que tenía Que creo que he pagado 14 euros Entre 14 y 15 euros He pagado por esta camiseta de HGate Que está muy bien ¿Por qué la de la temporada pasada? Que ya ha terminado Porque esta temporada La Atalanta ha cambiado a Homa Y en Homa también le han aplicado Un diseño de catálogo Que para mí Es muy feo Es muy sencillo Muy tradicional A mí no me gusta Y esta sí que Es muy representativa Representa perfectamente Ese año En el que el Papu Gómez Explotó por completo Y hizo la canción Y todo O sea Todo lo que significa El Papu Gómez Va implícito Va implícito en esta camiseta Que por cierto No os he enseñado Tiene esto por aquí Que es el Gómez Con el número 10 Bueno Si no lo sabéis Yo también soy Gómez Vale Yo soy Adrián Gómez Entonces pues mira Pues ya Perfecto El dorsal número 10 El Papu Gómez Y fijaros en los números Que también tienen el escudo De la Atalanta O sea Espectacular Y también otro sponsor Que está aquí abajo A ver si lo apreciáis bien Es que ya os digo Que la luz Me está haciendo una jugada Me está jugando a mala pasada Tampoco tengo más tiempo Para grabar Electro Canali Electro Canali Que es otro sponsor De la camiseta del Atalanta O sea Que están cuidadosos Los detalles Sobre todo El parche con el año Con la temporada 2016-2017 Es mortal Es espectacular Como os digo Espectacular Una compra redonda De DHgate Fenomenal Que aquí os enseño Y Os pasaré Os pasar el enlace En la En la descripción del vídeo Espero que os haya gustado No he dejado De mirar De hacer compras En DHgate O sea Que tengo muchas pendientes De llegar Y a medida que van llegando Iré subiendo Más camisetas Aquí al canal Si queréis ver Más camisetas Dejar vuestro like Comentarlo Porque es la mejor manera De saber Si os gusta El contenido del canal Lo dicho Un like Coméntalo Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!